WIAC 740 presenta Delvis Grisel y Compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Bueno, hoy vamos con el COVID nuestro de cada día. Porque como ustedes saben, periódicamente me gusta conversar con nuestra epidemióloga Cruz María Nazario, que hoy gentilmente siempre nos atiende y nos mantiene al día con todo lo que está ocurriendo. Y me pareciera importante conversar con la doctora Nazario hoy. Hay cosas caminando que es importante que nosotros tengamos una idea más clara de por dónde vamos con el COVID. Están los buses, que son los refuerzos, que ya han sido aprobados y ya se está mirando cómo se distribuye la cosa, ya se piensa la cuna y no sé. También hay un issue importante con el uso de la endermestina. Eso es algo muy importante que quiero hablar con la doctora, porque ustedes saben que la endermestina en realidad es un medicamento veterinario para parásitos en los animales. Y entonces hay unas aprobaciones para uso humano en parásitos, pero no hay una aprobación para su uso en la endermestina, aunque es de la endermestina para el COVID, debo decir. Pero que sabemos que hay muchísimos sitios donde se usa, pero no hay una evidencia científica hasta el momento que realmente permita decir que la endermestina puede usarse y que es efectiva contra el COVID. En este momento lo que es efectivo contra el COVID es la vacuna, lavarse las manos y el distanciamiento, como nos dice de costumbre, el Cruz María Nazario. Ah, bueno, y hay el tratamiento nuevo de los anticuerpos monoclonales, que ya en Puerto Rico hay unas 21 facilidades alrededor de la isla que están administrando ese medicamento que se hace por la vía del suero, que entiendo que son unas proteínas que se pegan a partículas del virus y evitan la infección. No reemplazan la vacuna, pero ayudan. Otra cosa importante que vamos a estar conversando hoy con la doctora Nazario es que también si ya tenemos que mirar que el COVID-19 será una enfermedad endémica que no nos va a dejar nunca y nos tenemos que acostumbrar, como nos hemos acostumbrado a otras enfermedades endémicas con el paso de los años. Y estaba mirando un artículo de algunos científicos que piensan que no se, estas son las razones por las cuales ellos piensan que no se podría eliminar en este momento, no hay como eliminarla porque está propagada por todo el mundo, porque los reservorios de animales que la transportan no se pueden eliminar totalmente y porque no se sabe cuál es el hueso de intermedio animal. Así que por eso aparentemente se convierte en una enfermedad endémica y mientras más gente se vacune, bueno, pues va a ser un poco menor y eso es lo que va a ayudar a que un poco la crisis se aline, pero por lo que se ve, pues va a seguir muriendo gente, sobre todo los que no se vacunan, porque si vemos las estadísticas todos los días, cuando vemos cuántos muertos hay de esos muertos, siempre la mayoría es de personas no vacunadas. Otra cosa importante que dice este artículo que he leído, de varios que he leído para este programa, y es que hay que atender, si se quiere seguir reduciendo el COVID en el mundo, realmente hay que atender la vacunación a la gente más vulnerable en todo el mundo. Y eso es algo que no creo que se esté haciendo desde el principio en la medida que se debería hacerse. Pero bueno, ya vi ahí una introducción y le serví la mesa, le serví la mesa a nuestra epidemióloga para que sepa todo lo que tiene que contar en el programa de hoy. Buenos días, Cruz María, ¿cómo estamos? Gracias una vez más por estar aquí. Buenos días, Bergui. La mesa es casi un buceo, ¿verdad? Que no, que a veces uno no encuentra. Yo siempre empiezo por el postre en los buceos aquí. Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo es que decía? Yo no sé quién era que decía, si era Néstor Figueroa Lugo, quién que decía, cójame ese perro por el rabo. Ah, exacto, exacto. Ok. Pues nada. Por donde quiera, por el postre o por donde quiera, vamos. Gracias por la invitación y siempre es un gran placer hablar contigo, conversar contigo, que siempre estás muy pendiente, muy al día para comunicarle todas estas cosas a la vivencia. Así que pues nada, podemos empezar. Yo creo que hay buenas noticias. En realidad, estamos viendo que a nivel del mundo entero se ha empezado a ver una tendencia descendente y se ve como más marcada. Cuando uno mira esa gráfica de la Organización Mundial de la Salud, a veces es muy impactante porque uno ve cómo el COVID ha sido una enfermedad increíblemente fuerte en las Américas donde ha tenido el mayor impacto. Y entonces vemos cómo los patrones de riscos y de centros, riscos y de centros, se ven casi reflejados en las diferentes regiones del mundo, en los diferentes países. El patrón de las Américas está fuertemente modificado por lo que pasa en Estados Unidos, que son de más casos que siempre se han visto, ¿verdad? Y entonces es como un contraste. Uno ve esas tasas altísimas en Estados Unidos y entonces en África unas tasas bajitas. Y alguna gente ha empezado a especular una cosa muy extraña que no tiene multiplicación, pero lo que uno puede ver es cómo estas enfermedades tienen unos mecanismos para transmitirse de persona a persona que a veces no los entendemos bien, pero que es importante identificarlos porque el COVID no es la última pandemia que nos va a visitar en este siglo. Es posiblemente que surjan otras. O sea, si vamos invadiendo el espacio de nuestros animales, de nuestra naturaleza, como tú siempre lo has traído en tu programa, ¿verdad? Esa importancia de cómo nosotros cuidamos el ambiente, ¿verdad? O sea, invadiendo el ambiente de otros seres de este planeta, pues vamos a estar expuestos también al potencial de otras situaciones como esta. Lo importante es conocer qué es lo que sucede, cómo podemos identificarlo a tiempo, cómo podemos manejar las situaciones, aprender de los errores, aprender de los que otros países han hecho y han sido exitosos. Eso es lo que yo creo que debemos mirar como buena noticia que tenemos material para aprender, que podemos prevenir y que podemos evitar tantas muertes como ya idealmente vemos. Ya estamos a nivel de 5 millones de muertes en el mundo por una enfermedad que es una enfermedad infecciosa. 5 millones de muertes son muchas muertes. Son muchas muertes. Y que lo que pasa es que esas muertes, donde se ven que mayoritariamente casi siempre es en los grupos más pobres, los grupos más desventajados, aquellos que no se pueden quedar en su casa trabajando por mi ternir, porque viven de la mano a la boca. Y entonces ahí es donde se concentra. Y uno ve la desventaja que tiene la pobreza en conferir un mayor riesgo, un mayor riesgo de la vida a la gente. Entonces, ahora la buena noticia es el asunto de la aprobación de los buses. ¿Qué tienes que decir sobre los buses? Pues yo tengo todavía mucha reserva sobre los buses. Los tres estudios que se han utilizado para promover los buses son tres estudios que fueron pagados por la industria Pfizer. La industria Pfizer es la que está promoviendo los buses. En Estados Unidos, que es donde mayormente se producen las vacunas, hemos visto un descenso, pero impresionante, de la gente poniéndose las vacunas. De hecho, la mitad de la población no se las ha puesto. Entonces, esta controversia económica de que los que ya se pusieron dos buses están mucho más ¿cómo se llama? Motivados a ponerse una tercera. Y ya que me puse dos y me protegió bastante, pues me voy a poner tres para que me proteja todavía más. Es todavía una cuestión que yo creo que hay que pensarla con mucho cuidado. porque la evidencia que hay y que, por ejemplo, el CDC y la FDA tuvieron unas controversias en cuanto a cómo se debería aprobar y de qué forma y a qué persona. Y fue el presidente Biden el que empujó la tercera dosis y luego que él la empujó y la anunció como política de gobierno es que entonces pasó a ser aprobada por el FDA y entonces el mismo CDC tiene controversia y la directora del CDC le va por encima a su comité y dice no vamos a aprobarlo a todo el que quiera. No a todo el que quiera, pero a los grupos que el FDA ya había determinado. De hecho, el presidente acaba de ponerse el presidente acaba de ponerse su búsqueda ayer. Sí, pero él cae dentro de la gente que... De la edad que se va por la edad y por el tiempo en que se la puso él es el primero que se puso la vacuna. El primero que se la puso fue el alegado presidente Trump que también se la puso aunque lo negó, pero se la puso. Así que a lo mejor debe estar buscando la tercera el búsqueda por ahí por algún lado escondido. No lo vean si un republicano... Ajá, los que no creen en la vacuna. Claro, los que no creen en la vacuna. Sí, pues a mí me da mucha... Yo tengo comprovencia todavía, ¿no? No he leído... A ver, explícame bien explícame bien por qué tienes reserva con el búsqueda. Tengo reserva. Digo, aparte de la cuestión económica y tal y no sé qué, pero... Sí, sí, claro. Claro, pero eso siempre viene el caso. Pero, por ejemplo, yo sé de personas que no se vacunan porque la industria de la farmacéutica se ha hecho millonaria con las vacunas y a mí eso no me parece una razón válida. Pues es una... Es una verdad real. Es algo que es un negocio. Las farmacéuticas no son monjitas de la caridad y hacen esto para ganar dinero. Pero yo por esa razón no me he dejado vacunar, aunque reconozco eso, ¿verdad? Y podemos hablar después de la hipervectina como también la parte económica es la parte que más fuerza tienen todas las decisiones. Pero fíjate que con la vacuna la primera grupo que se puso la tercera dosis fue el grupo de Israel. Hicieron un estudio y demostraron que las personas que se habían puesto la vacuna en la primera camada de vacunas pues ya la inmunidad ya había reducido en un por ciento pues se supone que primero era un 98 por ciento y ya iba reduciendo como a un 80 por ciento y ahí pues le pusieron la tercera dosis. Lo que se dio a nivel del país fue un aumento considerable de casos específicamente por la variante Delta. No es que la tercera dosis haya causado eso, es que evidentemente se está dando exactamente la misma formulación, pues lo que sigues protegiendo es al mismo por ciento que protegías con la segunda dosis que evidentemente sí, hay una pérdida de la capacidad del cuerpo seguir estando protegido, pero solamente están midiendo un tipo de indicador del sistema inmunológico. Hay un montón de otros sistemas que son moleculares que también mantienen células de memoria que nos pueden proteger, pero cuando se mire directamente lo que midieron en Israel pues son estos anticuerpos IgG, IgM y los otros cuerpos que son fáciles de medir, pero esos son los más fáciles en que se pierden. El cuerpo sigue guardando otros sistemas que son más duraderos y que siguen protegiendo. Y te siguen protegiendo con esas dos primeras dosis de la vacuna. Te siguen protegiendo con esas primeras dosis. O sea, que realmente no es que se pierda digamos a los seis meses totalmente la protección de la vacuna. Eso no es cierto. Lo que se pierde es lo que se está midiendo. Están midiendo unos anticuerpos que se pueden medir fácilmente en la sangre. Cuando tú vas y te hacen lo que le llaman la prueba rápida, ¿verdad? que se sacan la sangre y te leen rapidito y te dicen IgG positivo, IgM positivo. Es que recientemente tuviste la infección y tu cuerpo todavía está presentando esos anticuerpos que es lo que está luchando es tu infección para matarla, ¿verdad? Después de un tiempo ya tú no tienes casi no se puede medir la IgM y entonces puedes medir la IgG y puedes medir otro, ¿verdad? estoy hablando en términos generales. Claro, ¿por qué después de un tiempo por qué no se puede medir? Eso me lo dice después de la pausa porque tengo que pausar. No se vaya nadie, regresamos en breve. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. esta cápsula de la temporada de huracanes 2021 es traída a ustedes por WIAC 740. En esta temporada de huracanes 2021 recuerde proteger a sus mascotas. Las mascotas necesitan sus propios planes de emergencia y kits de suministros. Algunos refugios no aceptan mascotas y es importante tomar medidas con vecinos, familiares y amigos de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a su mascota si usted no puede. Sigue en sintonía de WIAC 740 manteniéndote informado en esta temporada de huracanes 2021. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico regístrate como donante en donavidapuertorrico.org El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez la mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana un programa variado y ameno con la animación del igualable Guillermo Río Sánchez por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso y continuamos esta conversación con la epidemióloga doctora Cruz María Nazario. Cruz María, te preguntaba porque me parecía muy interesante lo que estabas conversando sobre cómo uno va viendo en la sangre las personas vacunadas, cómo va funcionando la vacuna. ¿Por qué hay un punto en el que no se puede detectar esta baja en la protección de la vacuna? Bueno, se puede detectar, lo que pasa es que no son las pruebas que usualmente tenemos. Por ejemplo, mira, el contraste que se puede hacer es que con los pacientes que tienen HIV, cuando se le va a hacer la prueba para ver si ya su sistema está bueno, está protegiéndolo de que no contagie a otras personas porque ha bajado la carga viral, no se usan esos anticuerpos que estamos usando para marcar la habilidad de nuestro cuerpo en protegernos, se usa otro tipo de células, de hecho, tienen un nombre bien en inglés, bien feo, se llaman los killer cells, las células que son permanentes y que están ahí pendientes si llega algo que ya ella conoció en un momento que no es propio de tu cuerpo, va y lo mata, ¿verdad? Hay diferentes formas de probar, pero yo creo que como estamos en una pandemia, todas las medidas que estamos tomando, que estamos evaluando, son las inmediatas, son las que pensamos que nos puede dar una contestación rápida, ¿verdad? Aquí lo importante es que nosotros tenemos montones de países en el mundo entero donde menos un 10% de la población está vacunada ni con una sola dosis, ¿verdad? No han recibido ni una sola dosis. Entonces, en Estados Unidos hay la mitad del país que no, no, no ha recibido la dosis de la vacuna porque no quiere, porque no, no la, no la va a aceptar, pero hay personas en el mundo que están dispuestas a que los vacunen, quieren recibir las vacunas, pero hay toda esta guerra geopolítica muy interesante y podrás acordarte cuando Trump le retiró la ayuda económica a la Organización Mundial de la Salud en que tuvieron diferencias en cuanto al manejo de la COVID-19. Porque esto es una enfermedad que tenemos que ver desde muchos puntos de vista y tú siempre haces esa amplitud sociológica, antropológica, económica, por eso es que es que es importante todo esto que nos ha pasado durante estos dos años, ponerla en contexto cultural, ambiental, hasta emocional, porque la gente no se vacuna, todo eso tenemos que estudiarlo para que cuando llegue otra, otra situación como esta tengamos ya pues mejores recursos para, para atenderla. Y la realidad es que por lo menos en Estados Unidos, si miramos en Estados Unidos que es lo más cerca que tenemos para mirar, esa oposición es bien fuerte y hay una una confianza porque también hay muchas mentiras en las redes sociales respecto a las vacunas y las personas las creen, eso es parte del problema y bueno, mientras menos gente hay vacunada pues menos oportunidad y debe ser la enfermedad, ¿cierto o falso? Sí, claro que sí, pero fíjate que no están solo con la vacuna, porque eso yo lo veo como algo bien interesante que hay que estudiar porque yo estaba viendo las noticias a veces con un ojo abierto y el otro cerrado porque tú sabes cómo es la cosa y me voy a morir porque a las 11 de la noche estuve la mitad de la pantalla entonces depende del ojo que tengas abierto. Pues he visto que han pasado noticias de reuniones de padres y maestros en donde padres se han parado a gritar las cosas más horrendas a los maestros y a los directivos de esas escuelas pero no tan solo contra la vacuna contra la mascarilla dime tú qué cosa te afecta a tu bebé una verdad pero entonces ya eso vamos allá de una creencia en que esta vacuna te pudiera hacer daño ¿verdad? que pudiera alguna gente pensar en eso ahí va en toda una cosa en una mentalidad muy muy particular muy especial en donde yo creo que la cosa política es más fuerte que el razonamiento y la lógica y en Estados Unidos eso está bien fuerte porque muchas de esas marchas que hacen la gente antivacuna están hablando de los derechos a decidir sobre su cuerpo cuando tenemos montones de estados que están tratando de eliminar la ley del aborto en la que las mujeres dicen tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo así que es una contradicción enorme es una hipocresía es una hipocresía es una hipocresía porque cae en evidencia ¿verdad? que las mujeres somos ciudadanos de segunda categoría para este gobierno americano ¿verdad? porque quién decide quiénes son los que están cuál es la mayoría son hombres los que están en esos sistemas de poder ¿verdad? que pueden decidir esas leyes son hombres la única mujer que se opuso tiene una sola pero uno ve cómo estos sistemas lo que hacen es hacer más grandes esas brechas ¿verdad? entre entre los que están en un nivel alto en el poder en las líneas estas del poder y los que estamos en otras posiciones más pequeñas entonces ¿cuándo está cuando o sea qué haría falta para que tú dijeras si los boosters deben hacerse ahora o sea para confiar completamente en el booster ¿cuál es la información que hace falta? bueno yo creo que hace falta que se haga investigación seria ¿verdad? investigación que no tenga este dejo de problemas de la farmacéutica sí que no es que yo puedo hacer que tal vez que no esté ligada al dinero al dinero de la farmacéutica mira las farmacéuticas pagan para que se haga la investigación eso es indiscutible pero yo creo que cuando se hace investigación en unos temas como este donde tú puedes pensar que el beneficio económico va por encima muy muy por encima con otras dudas que se puedan presentar yo me leí el artículo de Israel y tengo tantas y tantas críticas y cuestionamiento por los sesgos en los métodos en la forma en que se selecciona en lo que se llaman los sesgos de duración de selección de participación ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿un sesgo? ¿un sesgo? ¿qué quiere decir? exacto por ejemplo en la investigación ¿no? en la investigación yo decido hacer una investigación y me voy a Plaza de las Américas el miércoles a las 10 de la mañana y entrevisto a los que están en Plaza de las Américas entonces después yo quiero hacer inferencias que lo que yo encontré ahí por ejemplo la tasa de personas con enfermedad cardiovascular o las personas que suman o etcétera los que usan drogas y luego yo quiero hacer inferencias a la población completa de Puerto Rico que tú le dejas a ese tipo de investigación está asesorada porque la gente que está en Plaza de las Américas un miércoles a las 10 de la mañana no necesariamente es representativa de toda la población de Puerto Rico es un grupo sesgado que puede que puede que a lo mejor encuentras unas tasas altísimas de personas con enfermedad ¿por qué? porque a las 10 de la mañana vamos los viejos los que no trabajamos los que queremos ir a pasar por allí tomarnos un cafecito entonces vas a sesgarla por el tipo de personas que participan ¿verdad? en el estudio de Israel hay muchos problemas de cómo se selecciona la gente que participa y cuál es la medida que están utilizando usaron un periodo de tiempo bien cortito y yo pienso que no tomaron en consideración los problemas de la gente que participa en términos de los grupos de edad de las condiciones que tienen y me parece que hay que esperar un poquito más y ver si verdaderamente esa tercera dosis hace lo que se supone ¿verdad? que mejore la posibilidad de no enfermar severamente porque no te no te no previene de que te dé contagio y eso es lo que vimos en Israel pues vimos un aumento en el número de contagios porque la tercera dosis no previene y que es un concepto tienes que seguir con los sistemas establecidos de las medidas de mascarilla lavado de manos evitar las aglomeraciones y eso es lo que a veces se falla ¿verdad? la sobre la creencia la creencia esa de que estamos protegidos y ya somos superman y nadie va a nos puede afectar yo creo que hace caer a la gente en olvidarse que los riesgos del contagio todavía siguen ahí de hecho en Puerto Rico ahora casi todas las muestras que tienen secuenciación genómica en el departamento de salud son 20 ¿sabes qué? que las las características de la pandemia las características del virus han cambiado así que yo creo que es posible y yo no estoy diciendo que estoy en contra de la tercera dosis yo creo que va a haber necesidad de una tercera dosis igual que todos los años se hacen una nueva formulación de la vacuna para la influenza ¿verdad? pero ¿cómo es que hacen esa nueva dosis ese año? ¿verdad? pues con lo que era la las variantes que eran las más comunes del año anterior por eso se hacen una nueva una nueva vacuna contra influenza pero la tercera dosis para contra la COVID de Pfizer es exactamente la misma formulación de las primeras dos dosis y por eso es que a mí todavía no me convence yo sí creo que va a haber necesidad bueno porque ni porque ni siquiera porque ni siquiera es una vacuna que pueda ir contra el delta ¿no? exacto porque no es una nueva formulación para esas nuevas variantes así que si Pfizer o Moderna o cualquiera Johnson de preparar a una nueva formulación dirigida a esas otras que están que son más predominantes ahora pues yo no consideraría ¿verdad? la vacunación claro tengo que hacer una pausa y cuando vengamos vamos a hablar de la endermestina Cruz María que también he visto que los estudios que se han hecho sobre la endermestina tampoco son concluyentes porque yo no tengo también regresamos en breve no se vaya a nadie no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía saludos te habla Clemente Chito Agosto alcalde de Do Alta para decirte que en nuestro pueblo si avanzamos en la lucha contra el COVID por eso le decimos si a la vacuna si a las mascarillas si al lavado de manos y si al distanciamiento dile si tú también para que te cuides tú y los tuyos cuídate protégete vacúnate los cuenteños con chico que avanzaremos Bestop Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5 las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en final marginal frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle a la media final en Bayamón para información y detalles 787-620-9898 esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa en el Hospital del Niño de Puerto Rico llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños gracias a tu apoyo hola mi nombre es Anet Nater y cuidarlos es mi pasión brindamos servicios terapéuticos a sobre 3.000 familias a través de toda la isla visita hdnpuertorrico.org conócenos y ayúdanos un niño es tan pequeño que cabe cualquier corazón Sociedad Pro Hospital del Niño y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía estamos de regreso continuando esta conversación con la doctora María Nazare que vive en mi aula bueno hablemos un poco de Invermectina porque últimamente hay unas conversaciones importantísimas de hecho he visto un reportaje de que en Estados Unidos la Invermectina se ha reducido bastante para los veterinarios y entonces es una se teme que las personas estén comprando este medicamento y lo estén usando para el COVID y hay que explicar bien qué es lo que es la Invermectina y por qué se ha tratado el uso para el COVID y no sé si sabes también por qué a esta fecha si se considera en algunos sitios y se ha utilizado absolutamente con éxito porque no hay ya unos estudios más específicos y lo que vi es que sí se han hecho estudios pero con mucho sesgo entonces no se puede determinar o sea no son concluyentes de si es bueno o es malo el uso de la Invermectina para el COVID específicamente porque hay un uso hay permitido un uso en humanos pero para parásitos no para la Invermectina perdón para el COVID pues fíjate el tema el tema es muy interesante y ahí podemos traer la cosa de la política y la ¿cómo se llama esto? la intringul y cómo nosotros todos lo convertimos en un plato de paguejo en un enredo ahora mismo hay 185 estudios registrados en los Estados Unidos en lo que se llama en los institutos nacionales de salud en el clinical trial punto 2 185 estudios que están siendo oficiados por los institutos nacionales de salud y por otras y por las farmacéuticas y otros componentes que están siendo conducidos en hospitales universitarios en centros de investigación y que no tan solo están investigando la ivermectina para la COVID sino que también para otros problemas de salud como rosácea es un problema que ha aumentado enormemente y se ha visto que algunas personas que han utilizado la ivermectina tópica han tenido algunos efectos de algunas mejorías en su enfermedad aquí el problema que nosotros tenemos es que yo creo que esto se convirtió en un hecho político y aquí en Puerto Rico a mí me dio muchísima pena escuchar cómo se vinificaba al doctor Cáceres que es una persona que yo respeto muchísimo y que es un gran ser humano y que ayuda a todo el que le toca en su puerta y entonces acusarlo de una manera tan vil solamente por otra persona que tiene intereses creados en quedarse con la dirección o volver a ser presidente del colegio de cirujanos me parece horrible y entonces pues por esa misma razón me dediqué a buscar más sobre sobre este medicamento y es el medicamento ideal cuando para las personas que sí como tú mencionaste al principio ¿verdad? que que tienen ciertas enfermedades parasíticas ¿no? como por ejemplo la acusuncariosis que es lo que le llaman la ceguera del río y es un parásito ¿verdad? que causa ceguera la gente se vea con los ojitos completamente blanco y eso se usa comúnmente en África aquí lo que tenemos que mirar es cuál es la formulación si tú tienes dolor de cabeza y no tienes aspirina ¿dónde tú vas a ir a comprar la aspirina? ¿vas a ir a la farmacia o vas a ir al agrocentro? en el agrocentro también venden aspirina para caballos para vacas y de hecho cuando tú vas al agrocentro y le pides por ejemplo algún compuesto a lo mejor como la hija y de de tina la persona te va a decir cuántas manos vive ese caballo que es una forma que ellos tienen de saber ni estimado de las libras porque aún para los animales tiene que haber una formulación adecuada no le puedes dar la misma cantidad a un caballo que a un cerdito o a las gallinas que también se le pone inyectada ¿verdad? y entonces tenemos que mirar cómo este es un proceso de ciencia donde hay un cuestionamiento de si esto puede ayudar o no puede ayudar lo importante es llevar a cabo como tú dijiste al principio estudios investigaciones que no estén cerchados y que nos puedan dar contestaciones en las que podemos creer que sean válidas yo no sé si tú te acuerdas el issue del roguén el roguén roguén es un medicamento para la presión ¿verdad? porque es un vasodilatador y resulta que se lo recetaron a muchas personas ¿verdad? y lo más increíble fue que los hombres empezaron a echar pelo estaban calvos y empezaron a echar de pelo ¿y qué pasó? pues entonces dijeron espérate este medicamento tiene un efecto secundario que no es bueno para los que son pelús pero a lo mejor es bueno para los que son calvos para los calvos y entonces eso se llama en inglés le llama vamos a ver cómo cómo podemos utilizar este medicamento para otras situaciones entonces hay que hacer todo una investigación y ver que no tenga efectos claro si la tomas para que te crezca el pelo pero también vas a tener un efecto de un bajón de la presión porque también tiene otro efecto aquí estamos viendo un medicamento que se usa en personas como un antiparasítico y están investigando entonces si tiene otros propósitos que puedan ser útiles que puedan que puedan ayudarnos ¿verdad? a combatir los síntomas de esta enfermedad y como tú lo que hay que tener claro es que no se puede de ninguna manera comprar la intermedina para uso humano en un agrocentro porque esa no es la sanación no está aprobado para eso puede tener una exactamente puede tener efectos muy pero que muy adversos y mientras no haya una aprobación de una de un como dices tú un report una que se haya investigado y se haya hecho una fórmula distinta que sirva a los humanos para el uso del COVID pues no es la vacuna lo que hay que usar exacto y entonces es lo que hay que tener cuidado yo mira antes que saliera la ivermectina a mí me llamaron para consultarme por una cosa que se llama aceite de ratón o aceite de ratón o sea algo así que también se vende en los agrocentros y yo le dije a la persona jamás te atrevas ni ponértelo ni tomártelo ni nada porque no sabes lo que tiene el contenido y te puede dar desde una reacción alérgica hasta hasta morirte así que siempre estamos buscando formas de curarnos a veces bien bueno no y es que siempre estamos dispuestos es que hay que ver las cosas a las cuales nosotros estamos dispuestos a creer cualquier cosa receta que tú ves que te la dicen como esto es lo último de los muñequitos y sobre todo es un problema en las redes sociales porque en las redes sociales hay gente muy creativa que pueden hacer anuncios muy pero que muy llamativos sobre cualquier cosa sobre cualquier cosa y a veces yo veo lo que la gente cree de ciertas cosas y lo que yo no me puedo explicar como las personas pueden creer algo así nosotros en lugar de ser más restrictivos y más hurgar más en lo que me estás diciendo y buscar más la verdad pues nos encanta creer las cosas de la primera lo que entramos centrada y eso es lo que hay que evitar tenemos que eso es lo que hay que evitar y fíjate que que lo que tú mencionaste al principio de que ya los veterinarios están teniendo dificultad para conseguirla para tratar los animales es la evidencia de que las personas lo están comprando entonces no es que compren el medicamento que está formulado para personas porque en África hay formulaciones para personas en otros lugares hay en Brasil en un en Santo Domingo tienen en Santo Domingo tienen la formulación para humanos es que no pueden ir a la pero para humanos para parásitos pero para humanos para parásitos para parásitos para parásitos pero es una formulación que los síntomas secundarios que te dicen es mareo dolor de cabeza irritabilidad diarrea casi todo lo que le da si tú buscas ahora mismo la botella de aspirina vas a encontrar el chorrete de de efectos secundarios que tienes que vigilar estas reacciones que hasta te pueden morir así que lo que lo que es importante es que esto es un medicamento que no lo puedes comprar en el agrocentro según no puedes comprar la aspirina que es para caballo cuando le doy la pata tú no te vas a tomar una aspirina de caballo tienes que ir a la farmacia y entonces aquí hemos 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 bueno no hemos ¿verdad? estas personas que han tratado de dificilizar algunas personas que han traído el cuestionamiento de si esto podría ser utilizado también para tratar la COVID yo creo que lo han hecho de una manera muy poco profesional muy poco ética y dice perdón interrupción es que Leila nuestra productora me acaba de escribir me pide que te salude y me dice lo siguiente en un texto es que buscamos soluciones fáciles para cosas complejas adelante exactamente estamos de acuerdo eso es una cosa que es lo más fácil pues a veces no es lo mejor yo me puse a buscar ¿verdad? los estudios y como te dije son 185 y no me pude leerlos todos porque esta muchacha me manda cosas que yo no me da tiempo entre Leila y Dendy acabamos yo leí uno que es muy interesante y fíjate lo interesante es que tú traes el tema de que hay que tener cuidado porque los resultados no han subido todos en la misma dirección algunos se dicen reduce la carga viral en otros no se ha encontrado pero hay que mirar los métodos ¿cómo se hizo esa investigación? que ahí es donde vienen los sesgos ¿no? exacto en esa propia de la intermetina hay muchos sesgos porque entonces todas las cosas que han estudiado de si hubo sesgos secundarios de si la gente se murió si la gente se curó en 7 días o si qué pasó después de 24 días no sé qué pues entonces esas poblaciones que se miraron pues no no hay comparativas con otras cosas y por lo tanto es una investigación con sesgos yo leí uno de los estudios que me pareció interesante ¿verdad? porque es un estudio doble ciego ¿qué quiere decir doble ciego? que ni el médico o la enfermera que está dándole el medicamento a la persona ni la persona saben si se están tomando el medicamento o el placebo la pastillita de azúcar ¿verdad? no saben qué están tomando para evitar que tú sabes que si tú crees que tú te estás tomando un medicamento que da dolor de cabeza pues hay muchas enfermedades que le da dolor de cabeza porque tenemos esa forma de la reacción a ir impresionante que fue doble ciego fue con un medicamento comparado con un placebo y fue un estudio donde las personas fueron asignadas aleatoriamente al grupo del placebo o al grupo de la investigación ¿verdad? todo esto está fenómeno así es como se debe hacer la investigación lo que pasa es que el estudio es muy pequeñito participaron 24 personas ¿por qué? porque cuando tú empiezas a investigar tú no puedes hacer una investigación en miles y miles de personas la misma vacuna la misma vacuna que estamos viendo ahora de Pfizer se empezó con unos decenas de personas en la fase de uno del ensayo clínico para ver si no era tóxico para ver si no causaba más problemas y después se va aumentando poco a poco el número para ver qué dosificación es la que menos podemos dar y reacciona de la mejor forma así son los ensayos clínicos son por etapa entonces hay mucha investigación con ivermectina pero todavía los estudios son pequeños y el resultado de este estudio que ellos publicaron ya en la revista de medicina dice al final dice bueno nosotros no encontramos diferencias estadísticamente sin mi cicatriz pero mira en términos de estadística no lo viene que decir porque tan chiquitito tan chiquitito de participante es bien difícil y podemos mostrar estadísticamente que hay una diferencia ¿verdad? que la ivermectina es muy alta el placebo difícil pero sin embargo ellos dicen ¿qué observamos? pues mira ellos observaron que a los a los siete días las personas tenían una tendencia de tener una salva viral menor que las personas que estaban en el placebo y que la titulación de los antifuerpos también se veían mejor en el grupo que recibió la ivermectina pero ¿cuál es la conclusión a la que llegan ellos? que nuestro estudio era muy pequeño sujeto a muchas dificultades sin embargo estas señales positivas que hemos visto entre medicamentos ameritan que se haga un estudio grande con todos los requisitos para poder verdaderamente confirmar esto que observamos en ese estudio pequeño esto es un investigador que que si le puedes creer ¿verdad? porque no está diciendo yo encontré la cura y ya me voy a hacer famoso está diciendo hice este estudio con pocas personas y observé esto y amerita que se haga un estudio pero amerita un impacto y como seguí buscando pues mira hay 185 estudios por ahí María tengo que tengo que pausar estoy tarde para la pausa déjame pausar y regresamos de inmediato para terminar con la interpestina y hablar sobre los monoclonales regresamos en breve no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía Los vaqueros de Bayamón salen a defender el campeonato del baloncesto superior nacional escucha todas las incidencias de los juegos de nuestros vaqueros a través de WIAC 740 los vaqueros de Yadín Molina van rumbo al campeonato 2021 del PSN Al ritmo del deporte un programa deportivo diferente donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes también te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas y por supuesto te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde los miércoles de 6 y 37 de la noche los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz Jorge Sousa y Efraín López a través de WIAC 740 AM WIAC 930 AM y WISA 1390 AM Soy Rauri González y te invito a que sintomices a Amanecer Jíbaro Escúchanos de lunes a sábado desde las 4 de la mañana Amanecer Jíbaro un programa singular por 740M tú no puedes escuchar y por internet a través de WIAC 740.com cubriendo a todo Puerto Rico y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía Estamos de nuevo y ya estamos en el último segmento Cruz María nos embollamos nos fue bien rápido esta hoja es que cuando estamos hablando del COVID ¿verdad? como que nos vamos por ahí y bueno pues entonces lo que lo que concluye esto es que hay que hacer un estudio más grande para realmente determinar si la indermestina realmente es buena para uso en COVID en COVID en COVID-19 particular yo creo que también también hay que ¿verdad? advertir que la gente este pues no te está creyendo todo lo que sale en las redes que a veces salen tantos disparates y yo no tengo que tener mucho pegado yo recuerdo a principios que empezó la vacuna una persona que es abogada o joven que escribió en las redes sociales a vacunarse y a vivir la vida loca y yo me espanté y dije pero es que no he leído que la vacuna te protege de enfermedad severa pero no te protege de contagiarse no te puede ir a vivir la vida loca ¿verdad? Sí que ese es el problema el concepto que se tiene de lo que es una vacuna porque claro como todos fuimos vacunados cuando niños que si la viruela que si la la varicela que si no sé cuántas enfermedades que se eliminaron gracias a las vacunas todos tenemos este concepto de que una vacuna es para que nos terminan ustedes pero esa no es la realidad con esta vacuna Exacto porque la vacuna contra la COVID-19 es muy diferente a la vacuna que nos pusimos nosotros para evitar contagios de enfermanes porque eran vacunas formuladas de forma diferente con el virus que por ejemplo la Pobio era el virus completo atenuado o muerto ¿verdad? era una formulación para que el cuerpo pudiera reconocer cualquier proteína de ese virus ahora mismo la vacuna de Pfizer moderna la que son RNA son diseñadas para que el cuerpo reconozca una proteína que es la vesícula la pulita esa y por eso es que la vacuna tiene tienes que seguir protegiéndote para que no para no contagiar porque esta vacuna esta vacuna nueva no tienen el virus ¿verdad? no a menos que te vayas para Rusia los rusos sí tienen el virus completo la vacuna rusa la rusa la Poblix y en Cuba también están haciendo unas formulaciones diferentes a la mRNA así que habrá que ver cómo cómo les funciona porque lo están haciendo solitos a pesar del embargo y de la y de la todo lo que les complica en la vida a la industria a los cubanos sí seguro entonces vemos que he visto en la prensa ayer que se va a ampliar la disponibilidad del tratamiento monoclonal porque aparentemente es exitoso ¿qué me tienes que decir sobre eso? pues mira yo creo que volvemos de nuevo a la libertina es algo que se trata de otras cosas y ahora también se puede tratar la COVID los tratamientos monoclonales primero empezaron muchas veces para cáncer para ayudar a las personas ¿qué cosa? ¿qué cosa? ¿qué cosa? es una proteína bueno puedes tenerla natural ¿verdad? lo que son que se producen naturalmente con estas proteínas que tu cuerpo produce y que te identifican esas otras cosas que entran virus o bacterias o lo que fuera y las matan ¿verdad? en el caso de lo que se está utilizando pues más bien son formulaciones desarmacéuticas con la misma base de de lo que se usó cuando la persona se recuperaba se obtenía el suero de esa persona y con eso se formulaba todas estas terapias que ahora están disponibles y que evidentemente son más fáciles de producir porque si tú tuvieras que esperar si tú tuvieras que esperar que la persona se recuperara o sacarle sangre entonces para ponerse la otra persona eso no sería posible no sería factible porque podría estar transmitiendo a lo mejor otras cosas ¿no? así que lo que se hace es que se formula ¿verdad? este mecanismo para ayudar a las personas que no tienen síntomas severos de hecho viste hay 21 lugares ya lo que están tratando es de reducir que las personas caigan en el hospital ¿por qué? porque una vez que tú caes en el hospital la curva descendente es muy rápida y se piensa que si la persona está positiva pero no tiene síntomas severos se puede beneficiar de mejorar ese sistema para que vaya reduciendo esa esa carga viral y se vaya recuperando y que lo que más nos preocupa ¿verdad? que los pacientes con la COVID-19 es cuando eso va a los pulmones y ya la persona empieza a tener problemas de respiración y fíjate que te iba a comentar también de nivel de la extina porque en ese proyecto pequeño que hicieron una de las cosas que primero se dieron cuenta era que la gente que estaba en nivel de la extina no tenían los problemas de pérdida de impacto la nocia no la perdían entonces pues ya tú ves que hay unos síntomas que se parecen entre una cosa y la otra pues con con este tratamiento yo creo que lo que se está intentando es reducir que personas que tengan unos síntomas leves o que no tengan síntomas pero que estén a riesgo de desarrollar enfermedad cedera porque a lo mejor tú te contagias pero tu sistema está súper fuerte no tienes enfermedades concomitantes te alimentas bien descansas pues posiblemente tu enfermedad va a ser como en la mayoría de los que se infectan con la COVID-19 que sigue siendo la gran mayoría infectados con la COVID-19 de los que son síntomas parecidos un catarro un influente una bomba así que de los que están vacunados estamos hablando de los vacunados y de los no vacunados y de los no vacunados antes de que tuviéramos la vacuna antes de tener la vacuna el 85% de la gente que se enfermaba con la COVID-19 no tenía síntomas ah exacto los asintomáticos si me había hablado los asintomáticos y con la delta hay una pregunta con la delta hay mucha gente asintomática o ahora con la delta los asintomáticos no existen ¿cómo es la cosa? sigue siendo asintomático la gente porque fíjate que no depende tanto de cuál es esa variante sino cómo está tu sistema ¿tú tienes un sistema que no logico ven? a ti por ejemplo mira tú tienes cinco personas en un salón y hay alguien con un catarro común y esa persona estornuda y vas a tener en ese salón a lo mejor a una persona que desarrolla el catarro de los dos o las cuatro aunque se pusieron al mismo estornudo de la persona porque es el mismo virus es la misma situación pero los cuerpos reaccionan diferentes así que seguimos teniendo personas asintomáticas y de hecho como habíamos dicho al principio yo creo que las personas asintomáticas son las posibilidades del virus seguro seguro que sí bueno se nos ha terminado el tiempo Cruz María muy agradecida de que nos has arrojado muchísimo un saludo ha estado buenísima esta conversación así que muy agradecida de tu compañía en la mañana de hoy a ustedes amigos muchísimas gracias por escucharnos que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz de tu compañía de tu compañía de tu compañía ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!